En medio de todo Este dolor Te pido que todos te conozcan a ti En medio de todo Esta situación Solo quiero conocerte más a ti A ti A ti Porque sí, Señor, que veremos tu voluntad Porque sí, Señor, que nos volveremos a juntar Cuando todo esto pase Lo sé Lo sé Lo sé Porque sí, Señor, que veremos tu voluntad Porque sí, Señor, que volveremos a adorar Cuando todo esto pase Te pedimos, Señor Por cada nación Que puedan conocerte cada día más Te pedimos, Señor Por cada doctor Y todo el que esté trabajando Mostrando tu amor Mostrando tu amor Señor Cúbrelos, Señor Cúbrelos, Señor Cúbrelos, Señor Cúbrelos, Señor Cúbrelos, Señor Señor, oramos por nuestro presidente y las autoridades gubernamentales Que actúen de acuerdo a tu voluntad Y que tomen decisiones que te agraden Que reconozcan que son responsables delante de ti Tal es el valor de hacer lo correcto en todo momento Que confíen en ti con todo su corazón y todas sus fuerzas Y que sus fuerzas sean renovadas Oramos por la policía nacional, civil y nuestras fuerzas de seguridad Líbralos de todo mal Que puedan seguir poniendo su confianza en ti Y puedan seguir evidenciando tu amor Oramos por todas las familias guatemaltecas Que en este tiempo se puedan unir y encontrar la paz que viene de ti Que nada les haga falta y todo les sea provisto Oramos por todas las personas que tienen que salir a trabajar Y están expuestas Que aún sobrenaturalmente puedan ser guardados por ti Que tú los protejas Señor Oramos para que toda la población Atienda y obedezca las disposiciones de nuestras autoridades Que todos podamos ser sabios y responsables Oramos por aquellos que un día tuvieron una relación contigo Y se han apartado de ti Que puedan regresar a tus pies Y todos los que no tienen una relación contigo Por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo Este sea el momento de tenerla Y que alcancen tu salvación Señor Oramos para que se detenga la propagación de este virus Y quede inoperante en nuestra nación y en cada nación Que esta tierra pueda ver tu misericordia y poder Oramos por todo el personal de salud Que está en la primera línea de batalla Médicos, enfermeros, bomberos y todo cuerpo de socorro Para que sean guardados y protegidos por ti Oramos por nuestros ancianos y personas con enfermedades crónicas Para que sean guardados Que en este tiempo puedan recibir tu favor Y experimentar un milagro Oramos por todas las personas contagiadas Que puedan experimentar tu poder Por medio de una respuesta de sanidad También oramos por las personas que están en cuarentena Para que sus resultados sean favorables Señor oramos por los guatemaltecos Que viven en otros países Que sean guardados y protegidos Y aquellos que ya fueron contagiados Sean sanados en el nombre de Jesús Oramos por todas las empresas Todos los comerciantes y toda persona que tenga un negocio Para que puedan cumplir sus compromisos Con sus trabajadores, sus proveedores, sus acreedores, sus clientes Y con el Estado Te pedimos que abras los cielos a favor de ellos Oramos para que las autoridades puedan administrar Todos los recursos con sabiduría e integridad Que actúen con un corazón generoso Llevando la ayuda al más necesitado Que puedan ser agradecidos Y reconocer que todo viene de ti Señor oramos por todas las personas Que han perdido sus empleos Y fuentes de ingresos Para que puedan poner su confianza en ti Te pedimos que les abras las puertas de bendición Que la economía vuelva a reactivarse Y les sea restituido todo lo que han perdido Oramos Padre Para que no falte la provisión económica en cada hogar Que todas las familias puedan encontrar en ti La fuente de provisión Que en este tiempo puedan levantarse en fe Y en esperanza Y puedo escuchar tu voz susurrando A mi oído Quédense quietos Y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero Amén 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 Amén